El director técnico interino de la selección de Inglaterra, Garrett Southgate, confirmó que el delantero Wayne Rooney regresará a ser el capitán debido a que su experiencia es vital en el terreno de juego. En entrevista para medios locales, el estratega de la selección inglesa comentó que la experiencia de Rooney de participar en juegos importantes es trascendental, en un equipo enérgico y con mucho potencial, ya que necesita a futbolistas experimentados. El artillero del Manchester United registra 118 partidos con el combinado inglés en las competiciones de clasificación y fase regular de Copa del Mundo y en Eurocopa, además de encuentros amistosos con un saldo de 53 goles y 21 asistencias. La selección inglesa disputará ante su rival del Grupo F Escocia desde el estadio de Wembley como parte de la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, Notimex.